¡Hola mis amores! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Yo estoy muy contenta de estar con ustedes en otro video nuevo. Para los que no me conocen, mi nombre es Dania Sánchez. Y bueno, pues en esta ocasión les traigo este tutorial de maquillaje súper, súper fácil y rápido. Y es especial para todas aquellas chicas y chicos que son principiantes en esto del maquillaje. Se los juro que tienen que ver este paso a paso porque no van a creer lo fácil que es hacer este maquillaje tan bonito y tan cute. Este look se los traigo especialmente para el 14 de febrero. Así es que bueno, pues si les interesa ver cómo lo realicé, sigan viendo el video. Mis amores, en este video voy a estar utilizando productos de la marca de Bisú porque me lo piden muchísimo. Como que a ustedes les gusta mucho que haga tutoriales con Bisú. Y yo entiendo por qué, porque Bisú es una marca buena, bonita y barata. Entonces yo estoy aquí para complacerlas, así es que vamos a comenzar. Este maquillaje va a ser fácil, sencillo y rápido para todas mis chicas principiantes. Así es que si tú todavía no te sabes maquillar muy bien, este video es para ti. Lo primero que voy a hacer es aplicar una sombra de transición. Y lo voy a estar haciendo con esta paleta que se llama Mi Tierra. Y es la Oaxaca. Vamos a tomar esta sombrita, o más bien ruborcito, y lo vamos a aplicar como sombra de transición. Entonces lo voy a tomar con una brocha así peludita, que estas brochas son para difuminar. Y voy a comenzar a aplicarlo suavemente y con suaves movimientos de limpia para brisas en mi párpado. Y lo mismo vamos a estar haciendo en el otro ojo. Y bueno mis amores, pues una vez que tenemos los ojos de esta manera, ahora voy a tomar un poquito de este corrector de Bisú, que es el tono polvorón 04. Y con la yema de mi dedo voy a poner un poquitito aquí en el centro del ojito para limpiar esta área, ya que aquí voy a poner otra sombrita. Y listo mis amores, como pueden darse cuenta, únicamente hice como un alito de luz en el centro del ojo, súper fácil, bien sencillo. Ahora de un iluminador de Bisú, voy a estar poniendo un puntito de color encimita de donde puse el corrector. Y de igual manera lo voy a comenzar a difuminar. El iluminador que estoy utilizando es el tono Sagitario. Vean nada más que fácil y sencillo es. Y ahora voy a regresar con la misma brocha con la que apliqué la primer sombra. Y voy a barrer el contorno de ese puntito de luz que puse. ¿Ya vieron? Muy fácil, muy sencillo. Y listo, pues una vez que ya tenemos esto así, ahora voy a limpiar con una toallita húmeda. Y voy a subir la sombra hacia arriba. Y bueno mis amores, pues ahora sí vamos a poner las piedritas. Quiero contarles que estas piedritas yo las compro en Mercado Libre. Son las piedritas que utilizan las artistas para uñas. Obviamente pues no te las vas a meter dentro del ojo, solamente es para adornar por fuera. Y cuando te las quitas, pues te las tienes que quitar con las uñitas o con desmaquillante. Pero nunca tallar para que no te vayas a lastimar la piel. Estas son las que yo utilizo. En la cajita de información les dejo el link de la tienda donde yo las compré. Y bueno, pues yo las pego con pegamento dúo. Yo utilizo este pegamento que es transparente. Y lo único que hago, pues es con la misma brochita del pegamento, poner puntitos y luego ir pegando las piedritas. Y eso vamos a hacer a continuación. Entonces voy a poner aquí dos puntitos. Y sobre esos puntitos voy a poner una piedrita. Ustedes ahí van a decidir de qué tamaño quieren las piedritas. Aquí yo ocupo dos piedritas de tamaño mediano. Y una vez que ya las tenemos así, ahora voy a poner otros dos puntitos. Porque voy a poner otras piedritas, pero un poquito más pequeñitas. ¿Ya vieron? Algo así. Y hasta arriba voy a poner otro puntito. Y aquí voy a poner una piedrita un poquito más pequeñita. Y así ustedes van viendo cómo adornan su maquillaje. Yo aquí lo voy a dejar así. Y voy a poner ahora unos puntitos de este lado. Una piedrita pequeñita aquí. Y luego una un poquito más grandecita por acá. Y luego voy a poner otra por acá. Otra por acá. Otra por acá. Otra por acá. Y así sucesivamente ustedes van escogiendo... ¡Ay! Se me cayó la piedrita. Como les digo, así sucesivamente ustedes van viendo cómo acomodan sus piedritas. Este lápiz que yo tengo aquí es un lápiz de cera. Y también lo utilizan las artistas de uñas para hacer esta clase de trabajos. O sea, para pegar piedritas. Y listo, mis amores. Así es como yo pegué las piedritas. Si se dan cuenta, es muy fácil y le da un plus al maquillaje muy bonito. Listo, mis amores. Así es como lucen las piedritas. La verdad es que le dan un levantón al maquillaje muy padre. Ahora voy a poner unas pestañitas postizas. Aquí no quiero hacer ningún delineado. Y si tú no quieres ponerte pestaña postiza, no lo hagas. Únicamente riza tus pestañitas normales y ponles un poquito de rímel y listo. Voy a poner unas capitas de este rímel para que se pierdan mejor las pestañitas falsas con mis pestañitas normales. O naturales. Entonces, como te digo, si tú no quieres ponerte pestaña postiza, no lo hagas. Únicamente riza tus pestañas naturales y listo. Y listo, mis amores. De hecho, las pestañas que voy a aplicar en esta ocasión van a ser unas pestañas muy naturales. Entonces, vean, o sea, se ven como si fueran las mías de lo naturales que son. Y están chiquitas. Eso es lo que me gusta. Como yo ahorita no me quiero poner base de maquillaje porque me gusta cómo es que se ve mi piel así al natural. Lo único que voy a hacer así súper sutil es poner puntitos de corrector. Por ejemplo, voy a poner uno por aquí, por acá. Aquí tengo una manchita. Aquí por la frentecita tengo otra manchita. Aquí tengo como un hoyito en mi cabeza. O más bien en mi frente de cuando me caí, que era muy niña. Voy a poner por acá otro, otro, un puntito aquí en la nariz. Así súper poquito. No quiero plastas en este maquillaje. Y lo único que voy a hacer es difuminar todo con una esponjita húmeda. Lista, mis amores. Pues así es como luce ya el corrector difuminado. Para este sí utilicé el corrector de L'Oreal. Es el que más me gusta hasta el momento. Y bueno, pues ahora solamente voy a sellar con un polvito. Para sellar voy a estar utilizando este polvito translúcido de Bisú. Ahora, mis amores, vamos a aplicar un ruborcito. Voy a estar utilizando uno de Bisú en el tono coral. Y lo voy a aplicar en esta parte y lo voy a elevar hacia arriba. Para que el rostro se vea más perfilado. Y aquí, mis amores, nada más voy a perfilar un poquito el rostro. Con la paleta de rubores. Más bien de bronzers de Bisú. Algo muy sutil. Tampoco quiero emponizarme todo. Solamente para disimular la papada. Que vaya que la tengo grande últimamente. Esto que ya estoy haciendo ejercicio. Si no la tendría más grande, créanme. Pero no puedo dejar el pan. Me cuesta trabajo dejar el pan. Y listo. Y ahora, mis amores, voy a poner... Un puntito de rosa. Aquí. Es un rosita que viene en esta paleta de Vice. Y lo voy a degradar un poquito hacia afuera. Y sobre eso, mis amores, voy a poner este gloss de Linda Fashion. Que me encanta. De verdad, están súper bonitos. Y para las cejas, nada más voy a poner un poquito de esta sombra de Bisú. En el tono trufa negra. Y listo, mis amores. Así es como luce este look terminado. La verdad es que me gustó mucho. Está súper, súper sencillo. De verdad, no hay excusas para no recrearlo. Se ve muy bonito. Brilla bastante. Y aparte, se ve muy cute. No sé ustedes qué piensen. A mí me encantó. Y bueno, pues si lo llegan a recrear, no olviden etiquetarme en mis redes sociales. Y bueno, pues a continuación, los voy a dejar con unas poses. Y regreso a despedirme. Y bueno, mis amores, pues hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado. Espero que les sirva. Si es así, por favor, no olviden dejarme su like. Como ustedes saben, pues tengo redes sociales en las cuales pueden seguirme. Se las voy a estar dejando en la cajita de información. Y bueno, pues sin más, yo me despido. Recuerden que los quiero y las quiero mucho. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.